Ah, ¿me vas a hackear? ¿No sabes que es un delito? Ajá. Pero es mi trabajo. A mí no me van a dar la chamba mientras tú sigas haciendo lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? No quieres entender. Hables buenas para llegar a un buen acuerdo. ¿Te das cuenta de tu mentalidad? Ajá. ¿De egoísta? No, al contrario. Lo estás haciendo muy egoísta, Lucina. Bueno. Si yo quiero hacer así, no amaré.